luego de varios días sin nada de acción en el tema de las tiendas alternas para el iphone hoy tenemos buenísimas noticias y es que no tenemos una sino dos nuevas tiendas alternas que estarán llegando a este teléfono de apple y en este vídeo te estaré contando todos los detalles así que comencemos bueno hablemos de la primera noticia y es que la popular tienda de aplicaciones para android ya ahora tiene una aplicación para los equipos de apple específicamente el iphone y ellos ya han anunciado su nueva tienda y obviamente pues te permitirá tener acceso a juegos y a otras aplicaciones por el momento como yo no estoy en la unión europea no puedo probar y descargar esta tienda de aplicaciones pero lo importante es que puedes ir aquí a este enlace te lo estaré dejando acá abajo en la descripción de este vídeo y cuando vayas a descargar tendrás que entonces activar los permisos dentro de la aplicación de configuración de tu iphone para que entonces tengas acceso a poder disfrutar de esta tienda alterna de aplicaciones obviamente con este tipo de tienda vas a poder tener acceso a aplicaciones que quizás no están disponibles en el apps o por ejemplo tener acceso a otras aplicaciones o instalarla sin tener que utilizar el sistema de pago de apple ese es uno de los beneficios de poder utilizar estas tiendas alternas de apple y como vemos aquí en la captura de pantalla de esta tienda tendremos lo que es de esperarse en una tienda alterna de aplicaciones como un área para poder ver cuáles son las aplicaciones más importantes de ese momento también habrá como una sección llamada editorial donde quizás te estarán contando sobre aplicaciones nuevas y aplicaciones que valga la pena descargar y luego tendremos una opción donde tendremos la parte de actualizaciones porque obviamente pues vas a poder actualizar tus aplicaciones utilizando esta tienda alterna y aquí puedes ver cómo sería la página principal de cada aplicación con el botón de descarga captura de pantalla en fin es bastante similar a lo que ya conocemos que una típica tienda de aplicaciones como lo es el app store y ahora entonces tendríamos en esta parte derecha las categorías que pudieras encontrar en esta tienda enfocada nuevamente en juegos no te me queda muy claro si en este momento estaremos viendo también acceso a otras aplicaciones como de redes sociales o por ejemplo utilidades como herramientas para poder descargar para tu dispositivo así que ya queda por ver cómo será exactamente esta tienda de aplicaciones con esta tienda alterna de apto y de se suman ahora a las dos tiendas que ya he hablado aquí en este canal por ejemplo una de ellas es austral paul que llegó hace un tiempo que te permite descargar delta y otras aplicaciones para las personas en la unión europea y obviamente seguramente después estaremos viendo la llegada de más aplicaciones a esta tienda y esta otra que te mencioné en este vídeo que se enfoca mayormente en descargar aplicaciones para empresas y compañías pero ya con esta tienda de apto y de y austral paul vemos como poco a poco va mejorando este ambiente de instalar aplicaciones fuera del app store al menos en la unión europea sin embargo esto no se queda aquí ya que tenemos el anuncio de otra nueva tienda de aplicaciones alternas que sin duda alguna estará cambiando como las personas utilizan su iphone en esta región luego de una larga conversación como puedes ver aquí con las personas de app debe hoy les puedo traer todos los detalles de cómo funcionará esta tienda alterna de aplicaciones para las personas que no lo conocían app debe es una tienda de aplicaciones que te permite descargar por ejemplo aplicaciones que ya seguramente conoces aquí yo tengo por ejemplo hice una búsqueda rápidamente de ignited que fue el emulador que les hablé hace ya un tiempo en este canal así que puedes utilizar hoy día esta tienda de aplicaciones alternas utilizando tu cuenta de desarrollador de apple u otros certificados para poder bajar estas aplicaciones y firmarlas y tenerlas disponibles en tus equipos de apple pero la noticia más importante es que obviamente esta tienda de aplicaciones alternas estará llegando como una oficial a los países de la unión europea en el anuncio que ellos hicieron aseguran que su tienda de aplicaciones alternas estará disponible en algún momento el mes de mayo así que no tendremos que esperar mucho más tiempo para poder comenzar a utilizar esta tienda alterna en las personas que obviamente vivan en la unión europea como nuestros amigos de españa pero esto no se queda aquí ya que obviamente uno de los temas más complicados de estas tiendas alternas es que pasa con la tarifa que apple cobra por cada instalación luego de un millón de instalaciones en el caso de austral po las personas que quieren utilizar esta tienda tienen que pagar una suscripción anual de más o menos 2 euros un poquito más para poder tener acceso a las aplicaciones de esta tienda alterna pero app debe está haciendo algo interesante y es que como vemos aquí ellos estarán haciendo una tienda completamente independiente de apple ya que no van a utilizar nada de lo que ofrece esta compañía así que entonces esto abre la oportunidad a que veamos una tienda de aplicaciones alternas que no va a necesitar cobrar esta tarifa que mencioné anteriormente de son como 50 céntimos por cada instalación luego de un millón de instalaciones esta tienda de aplicaciones no tendrá que cobrarla ya que será 100 por ciento independiente a los servicios de apple por tal razón una vez llegue esta tienda de aplicaciones alternas a la unión europea vas a poder descargar aplicaciones de aquí tener acceso a emuladores como te mencioné anteriormente aplicaciones que por el momento no están disponibles por ejemplo en austral o en otras tiendas vas a poder encontrarlas directamente aquí y no tendrás que preocuparte por pagar una suscripción o tener que pagar de alguna forma el proceso de instalar estas aplicaciones ya que por lo menos con esta tienda no tendrás que hacerlo en mis conversaciones con esta compañía ellos me aseguraron que el plan de ellos es crear una tienda que sea completamente independiente tanto para los desarrolladores que están ofreciendo sus aplicaciones como también para los consumidores para que sea mucho más fácil el proceso de instalar aplicaciones y que solamente los desarrolladores tengan que pagar algo si por ejemplo utilizan algunas de las herramientas de esta compañía como la parte de procesamiento de pagos y de distribución de aplicaciones pero si la aplicación es gratuita en esta tienda pues tanto el desarrollador ni por ejemplo el consumidor tendrán que pagar nada por tener acceso a esta aplicación lo excelente de que esta tienda sea 100 por ciento independiente es que también abre la oportunidad a que veamos la llegada de otras aplicaciones que hoy día no pueden llegar al app store aplicaciones que ya los desarrolladores han confirmado esto como es el caso de los emuladores de gamecube de wii de playstation 2 que requieren ciertos requisitos de aplicaciones que en el app store no van a poder tener pero por ejemplo en esta tienda de aplicaciones alternas si van a poder distribuir sus aplicaciones si quieres saber un poco más sobre cómo es que funcionará todo esto y cuáles son las limitaciones y los requisitos de los próximos emuladores que estarán llegando al iphone aquí te dejo este vídeo que ya hice en el canal en fin con lo que estamos viendo aquí con el anuncio de estas dos otras tiendas de aplicaciones alternas estamos viviendo un momento increíble que yo jamás imaginé que iba a pasar en algún momento y cabe la pena recalcar que todavía estamos en la espera de la llegada de la tienda de aplicaciones alternas o en el caso de juegos alternos de epic games para poder ver la llegada de fornic a los equipos de apple así que sin duda alguna el futuro se ve bien brillante al menos para las personas que están viviendo en la unión europea y que tienen acceso a esta función de poder instalar aplicaciones fuera del app store ahora bien cabe la pena mencionar que todavía aquí yo sigo pendiente a todas las demandas y todos los problemas que apple está enfrentando a nivel global ya que además de lo que está pasando en la unión europea hemos visto como otros países y otras regiones también están atacando a apple para que sea un poco más flexible como por ejemplo lo que está pasando en eeuu y ya yo hice aquí un vídeo explicándote lo que está pasando por lo menos en eeuu para que te mantengas al tanto así que vamos a ver qué estará pasando y si entonces en un futuro cercano vamos a poder ver la llegada de estas tiendas alternas a un mercado más global y con ese último detalle te he contado el lanzamiento de estas otras dos nuevas tiendas alternas de aplicaciones déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre la llegada de apto y de y la pronta llegada de app debe a los equipos de apple te gustaría tener esta función en tu país déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios y si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que veas más vídeos de tecnología como éste y también te invito a que te suscribas y nos sigas en nuestra comunidad de telegram para que te mantengas al tanto de ofertas vídeos especiales también la parte de trasfondo lo que está pasando aquí en el canal ve y suscríbete ahí para que no te pierdas nada de lo que está pasando en es mandado en todos los aspectos una vez más gracias por ver este vídeo nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo y